Buenas tardes, soy Francisco Godoy, muchos de vosotros ya me conocéis, tengo una tienda de bicicletas ahí en la calle Útica y con motivo de la semana de la movilidad pues vamos a dar un poquito aquí un taller de tema de mantenimiento de bicicletas y un poquito de todo un poco. Bueno, pues para empezar voy a leer la introducción del papel este que os he dado, porque lo tenéis ahí cada uno en la silla, cogeis uno vosotros también y os leo aquí. Nos guste o no, el desgaste de nuestra bicicleta es inevitable con el paso de los kilómetros, incluso si le damos un mantenimiento minucioso llegará el momento que algunas piezas tendrán que ser reemplazadas, lo que supondrá un desembolso económico. No obstante, un mantenimiento adecuado permitirá que tu bicicleta funcione de la mejor manera posible sin necesidad de grandes gastos. ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo te ofrecemos algunas sugerencias y estrategias útiles? Bueno, para empezar, mantén tu bicicleta limpia. Vale, esto es un tema que hay gente que no está de acuerdo porque dicen que la bicicleta no hay que lavarla. Vale, la bicicleta hay que lavarla, lo que pasa es que hay que saber lavarla. Entonces, ¿de qué manera? Pues no usando agua a presión e indudablemente utilizando detergentes o como queramos llamarlo, específicos de bicicleta para que no le meta mano a la pintura y no le haga daño. Entonces, la forma de actuar, pues sin presión, vuelvo a repetir otra vez, es enjuagando la bicicleta, lavándola con una esponja, un trapo limpio, enjabonándola y luego pues dejándole caer el agua por encima para que solamente se vaya la espuma. Esa sería una opción para bicicleta indudablemente de carretera, que son bicicletas que no tienen mucho, no tienen mucho tema de suciedad. En bicicleta de campo, agua, barro, pues indudablemente hay que utilizar pues cepillos y cosas específicas pues para entrar en sitios determinados. El tema de la limpieza en las transmisiones, lo más rápido sería pues coger un trapo y se cogería la cadena sino y se le daría hacia atrás. Ahora, yo lo que le he hecho es un lubricante parecido al 3 en 1 y lo que hago es limpiarla de esa manera. Eso es lo más rápido, lo más inmediato. Lo suyo, lo correcto sería, hay un aparato que lo vende Mucos y varias marcas de bicicleta que se llena de detergente, se hace dos piezas, no he traído uno, pero bueno, en la tienda sí que lo tengo, hace un fallo, que se parte por la mitad, se mete una pieza aquí, otra aquí y luego se hace la misma operación, se le da al contrario a los pedales y lo que hace es que limpia por dentro y por fuera la cadena. Muy importante, indudablemente, pues luego la lubricación, ¿vale? Entonces ese sería el primer paso de lo que estamos diciendo en el tema de la limpieza. Bueno, hay gente que en momentos que la limpieza, pues imaginaros que las bicicletas se ponen de barro muy mal y hay que echar manos a presión. No es conveniente, no es conveniente, pero bueno, teniendo cuidado, no entrando con el agua a presión en sitios determinados, como por ejemplo pedalier, rodamientos, bujes, cuidado con la transmisión, con el aceite, con la lubricación de que no se le dé en este sentido para que no contamine los discos, indudablemente horquilla, suspensión, ratanes, no, prohibido, aquí prohibido, prohibido, es decir, hay muchísimos sitios que no se le puede dar compresión, de hecho, por ese motivo no se puede lavar compresión, ¿vale? Pero bueno, si no hay más remedio, pues tendremos que coger la pistola y darle a la rueda y, bueno, dejarla limpia, ¿no? Bueno, eso es una cosa que es importante, el tema de lo que acabo de decir, del tema de la transmisión, la transmisión es, en una revista que es solo bici, leí en una ocasión un detalle que me hizo mucho hincapié, por mi parte, porque decía que mantener la transmisión correctamente engrasada y lubricada es como cambiarle el aceite a un coche, entonces parece una chorrada, pero no es una chorrada, es decir, que la vida de la bicicleta, es decir, que si tú no tienes bien lubricada la cadena y andas con ella mal, pues le metes mano al cassette, le metes mano al plato, la rodana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que debemos de, ante todo, llevar día sería la transmisión, ¿vale? Lubricación sobre lubricación y limpieza. Entonces, ahora, el otro tema es verificar la presión de los neumáticos. Aquí tengo un listado que según peso, pues esto es muy relativo, ¿no? Pero bueno, de hecho, las ruedas, vamos, las ruedas de los neumáticos vienen con un indicador de presión, a ver si lo veo aquí, a ver si lo pones máximo 50 PSI, que serían dos bares de presión y 3,5 PSI como mínimo. El máximo 5, 50, perdón, y el máximo, no lo veo, 35, perdón, 35. ¿Cómo se pasa a bares? Multiplicando por 0,068 y te salen los bares de presión. Ese es el máximo y el mínimo. Y ahora, según qué bicicleta, pues aquí tengo varios listados, según peso, es que el tema de la presión es un tema muy delicado, ¿no? Entre comillas, porque va en dimensión, según la anchura del neumático, según el diámetro del neumático, según si es de montaña, si es de carretera, etcétera, etcétera. Entonces, un ejemplo, pues por ejemplo, esta bicicleta que lleva, vamos a ver, que tiene 29 pulgadas, 220 de pulgadas de anchura, 220 con una persona de 80 kilos, pues tiene que llevar 30 PSI y 2,1 bares de presión. Entonces, eso es lo que se recomienda según el fabricante, ¿no?, de la cubierta, ¿vale? Entonces, eso sería otra cosa bastante interesante de puntuar con respecto al tema de los neumáticos. Vamos a ver, otra cosa muy importante, pues asegurarnos de que están las ruedas bien sujetas, los cierres bien cerrados, la dirección bien apretada, el sillín, etcétera, etcétera. Una de las cosas que me llega mucho a la tienda sería, me ha pasado muchas veces, que se dejan flojas y entonces me dicen, ¿esto tiene holgura? Indudablemente tiene holgura, claro, pero porque aquí no hemos cerrado el cierre y ya se le ha quitado la holgura. Es decir, no es que tengamos una avería, sino que tenemos un despiste, se llama eso. Entonces, debemos de observar, pues todos esos detalles, ¿vale? Eso es una cosa fundamental. Bueno, pasamos a otro tema de los penos, revisión. Vale, revisión de los frenos. La revisión de los frenos, pues bueno, alguna vez es auditiva, porque salimos andando de chilla y decimos, coño, no frena. Claro, no frena, pues motivos pueden ser varios. No tenemos pastillas, los discos se han contaminado. ¿Cómo se contaminan los discos? Le echamos aceite al caser y le salta al disco. Lavamos, como hemos dicho antes, con la pistola y le salta al disco. Lo primero que lo coge es la pastilla. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Pues no solamente se estropea la pastilla, porque esa pastilla ya no vale, sino que el disco, para descontaminarlo, pues bueno, eso a algunos se descontamina y a otros no. La mayoría de los casos hay que retirarlo, es el disco, porque el acero inoxidable es poroso, se mete dentro de los poros y luego para descontaminarlo es súper delicado. Pero bueno, se puede hacer lavando bien y luego dándole con arco o con limpiadiscos, ¿no? Y se puede solucionar el problema. Luego, pues otro de los detalles, pues que tú coges el freno y se hunde la maneta casi hasta el puño. Pues no tengo pastillas. El registro de mirar el tema de las pastillas, tienes que mirar aquí entre medias y serían las dos chapas bases, por eso quería una bizarra, dos chapas bases en el centro sería el disco, ¿vale? Y en las puntas de las dos chapas bases está el ferodo. Entonces, el disco va por medio, pues bueno, tenemos que mirar el ferodo de que esto y esto no esté desgastado y este, que es la base de la pastilla, pues no dé con el disco. Pues eso sería otra cosa muy importante que sería revisar los frenos. Volvemos al tema de la transmisión. El tema de la transmisión, la cadena. Vale, las cadenas, las cadenas es un tema que no le echamos cuenta y la verdad es que es bastante importante. Volvemos, me vuelvo otra vez a reiterar lo que he dicho antes. La cadena, las cadenas tienen una duración de 3.500-7.000 kilómetros. Yo discrepo en eso porque cada usuario de la bicicleta pues tiene una forma de actuar en ella, ¿no? Hay gente que va con cadencia, la revolución es muy rápida y no lleva fuerza la transmisión y hay gente que va muy atrancada y siempre va tirando. Vale, pues el que va siempre tirando, teóricamente, le dura menos la cadena que el que lleva la cadencia más alta, ¿vale? Entonces, la forma de mirarla es con un medidor que tenemos que se mete en un elabón y en el otro y cuando cuela, que es 0.75, pues eso te indica de que está gastada. Hay gente que me dice, no, 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 yo no cambio la cadena. La cadena, eso no la puedo cambiar porque está igual. Bueno, porque sepáis que no cambiar la cadena le va comiendo al diente del cassette o del piñón y se va cargando los dientes del plato y cuando digamos ha cambiado la cadena no va a valer porque la cadena nueva va a ir a su sitio sin embargo va a tener un desgaste que no va a ser posible aprovechar el cassette porque va a patinar. Se va a cargar la rodana y se va a cargar, pues, todo lo que pille. Es importantísimo cambiar la cadena cuando llegue su momento, ¿vale? Eso es importantísimo. Bueno, el cassette, ta, ta, ta. Bueno, pues nada. Y otra cosa más que quería deciros, darle importancia al tema de las luces. Me gustaría darle importancia. Desde la DGT la obligación de llevar luz delantera, obligación, ¿eh? De llevar luz delantera catadrióstico, que es blanca, fija y trasera roja, igual que la de adelante y un catadrióstico no triangular. Sería esto. Eso es lo que dice la DGT que es obligatorio. De hecho, os digo una cosa. Si os coge, son 200 euros la multa, ¿vale? Pero sepáis que no llevar eso es sancionable, ¿vale? Eso es una cosa que la… Bueno, y luego, pues, el tema de sanciones, etcétera, etcétera. El casco, no llevarlo fuera del casco urbano serían 200 euros. Esto de las luces, según con quién deis, imagino, pero bueno, según la ley, hablas con el móvil, 200 euros. ¿Qué más pone por aquí? Aquí hay un montón de cosas. Y con Arco, superando la tasa de arcolemia en 0,25 de 500 a 1.000 euros. Lleva un pasajero inferior a siete años, 100 euros. Las luces, 200, que es lo que acabo de deciros. El paso de peatones, su pasar con la bicicleta por un paso de peatones, 200 euros. No respetar la prioridad en las intercesiones. No pararse en un actor o en un cedo al paso. Incorporarse de forma peligrosa en una intercesión. No respetar las señales de tráfico de 150 a 500, fin, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que os quiero decir con esto es que hay que respetar las señales de circulación, aunque vayamos en una bicicleta. Es decir, que es sancionable. Es lo que quiero decir con todo esto, ¿vale? Y bueno, aquí hay un detalle de una cosa que no la sabía de esta manera, que es la siguiente. Vamos a ver, ¿dónde lo he visto? En el Alcén. Vale, vale. En carretera, los ciclistas deben utilizar el Alcén de su derecha. Si existe para circular, solo podrá abandonarlo en descenso prolongado en circulación segura. 200 euros. Eso no es lo que iba a decir. Es paralelo. Ah, vale. Esto es lo que iba a deciros. Los ciclistas tienen permitido circular en filas de a dos en carretera, orillándose todo a la posible a la derecha de la vía. En cambio, entramos sin visibilidad como curva y cuando forman las operaciones no podrán circular en paralelo y deberán colocarse en la hilera uno detrás del otro. 100 euros. Es decir, que si te pillan circulando paralelo te pueden denunciar también. Vamos, te pueden solucionar. Bueno, y ahora, pues, si tenéis alguna preguntilla o algo que os pueda solucionar aquí, porque ya estáis viendo que muchas herramientas no me he traído, pues, dime, Javi, ¿tú tienes algo o qué? Yo, hablando ahora mismo de que ha mostrado el tema de las sanciones, que es una cosa curiosa que he visto ya mucha gente, que no sé si alguno lo sabrá, el tema de la llamada música, eso es sancionable, que no sé si... Está ahí puesto, está ahí puesto, me lo he... Porque hay gente que lleva cascos, lleva música... Es sancionable, 200 euros. Está aquí, está aquí. La verdad es que muchas veces me da más un lugar a dudas. Sí, sí, no, es sancionable, Javi. No se puede ir escuchando música con los cascos, 200 euros. Es decir, luego, si quieres, te doy una copia de esto por si hay alguien que le interese. La verdad es que es interesante, ¿sabes? Pues, de tener esto, pues, más que nada para informativo, ¿no? Que la gente lo sepa, ¿no? Así que, una cosa, pues, bueno, si queréis que desmonte una rueda o algo, pues, a ver cómo se hace. Vamos, que eso sabéis vosotros. Lo que te comentaba antes, lo que te he dicho, el problema que siempre me ha surgido a mí cuando he pinchado en carretera, que el último chuchón de la rueda, cuando pinchas, te cuesta mucho trabajo. De hecho, me han tenido que recogerme porque no he sido capaz de cerrar, sobre todo la de carretera, de meter la cubierta y, vamos, me ha supuesto, vamos, llamar a que me ha entrado a mí porque no he sido capaz ni con los desmontables ni, vamos. Eso tiene un truco, tiene un truquillo. Lo que pasa es que ahora con las llantas túbeles, la diferencia de las llantas túbeles con respecto a esta que lleva a doble fondo el aluminio por dentro y, en vez de tener hueco para dentro, es prácticamente, tiene menos, ¿no? Tiene menos dentro, ¿eh? Dentro estamos hablando, ¿vale? Entonces, hay un truquillo para eso que os lo voy a enseñar porque eso no es nada más que mejora para vosotros. Vamos a quitarla, he quitado el aire. Espera, la voy a quitar. Esto, siempre que quitamos la rueda trasera, hay que poner la cadena en el piñón chico, ¿vale? Siempre en el piñón pequeño. Entonces, desmontamos la rueda y ahora le quitamos el aire porque esta no está pinchada, ¿no? Bueno, te la voy a poner enfrente. Claro, esta no está pinchada, ¿no? Es que ahora que le pegue una puñalada, ¿no? No. Bueno, despegamos, despegamos el nervio de aquí de la llanta un poco para que nos cueste menos trabajo. Ahora, a la hora de, bueno, y la bárbola arriba, ¿vale? Y metemos el primer desmontable, luego el segundo y ahora, pues, estiramos para afuera y sale así de fácil. Sale así de fácil, ¿vale? Bueno, pues, espérate, la voy a desmontar para que veáis lo que quiero decir. Vamos a ver, esta onda dura que lleva aquí dentro, la llanta, hace así, ¿no? Como una curva, ¿no? Vale, pues, el misterio de montar las cubiertas y no tener problemas, hombre, hay algunas que se resisten más, ¿no? Es más complicado, se pega a la goma, en fin, puede ocurrir mil cosas. Pero bueno, lo normal es hacerlo con este truco que ahora veréis cómo se hace bien. Es que la distancia que hay desde aquí, aquí, que es 622, ¿vale? Si tú metes el nervio de la cubierta dentro del centro, cuando llega aquí, el 622 se queda aquí. Entonces, te es más fácil meterlo sin problemas, ¿no? Las cubiertas sabéis que tienen un sentido de giro, ¿vale? Que es muy importante respetarlo, ¿vale? Esta sería así, para adelante. Lo tenemos ahí, vamos a ver. Vale, entonces, ahora, ¿dónde está la bárbola? Que no la veo, aquí. Entonces, ahora, lo que yo hago es, metemos aquí la bárbola arriba, ¿vale? A sujeto aquí y voy metiendo, ¿no? Vale. Ahora, ¿qué pasa aquí? Pues, cogemos el nervio, el nervio de la rueda, y ahora nos venimos aquí, introducimos la parte del nervio de este lado, lo metemos al centro, ¿vale? ¿Qué pasa ahora? Pues, que tenemos más margen aquí, y ahora, incluso esta cubierta, mira, sería con la mano. Es decir, que sería súper fácil, ¿no? Meterlo. Si es verdad que es una bicicleta de carretera que tiene más rigidez, dijéramos, y más estrecha, menos material, pues, es más difícil, ¿no? Pero también entran, ¿eh? Hay muchas que entran. Otras cuesta muchísimo trabajo, pero entran. Bueno, y eso sería uno de los trucos que utilizamos nosotros para hacerlo rápido allí en la tienda, vamos, que sería una opción. Y vosotros, pues, también lo tenéis que llevar a cabo. Luego, aquí tenéis que tener mucho cuidado, porque los frenos hidráulicos no te los pulsen cuando estás en la rueda de guitarra, porque se cierran los pistones y te puede crear un problema, ¿no? Y ahora aquí, al meterla, pues, lo que os he dicho antes, lo colocáis en el piñón chico, ¿sabes? Que cae ahí, y ahora, pues, entra fenómeno, ¿vale? Entra fenómeno. Bueno, no es conveniente aquí en el potro hacer esto, ¿eh? Porque esto, otro truco que hay, es el siguiente, se pone aquí abajo, lo que pasa es que ahora mismo no tiene presión, ¿no? Se suelta el deste y se le da un golpe para que entre en los orificios, ¿vale? Entonces, eso sería una cosa bastante interesante hacerla. Ahora cerramos y ya, pues, procedemos a meterle su presión y se queda fenómeno, ¿vale? Y la verdad es que, bueno, pues, ya, si hay alguna pregunta más que tengáis o algo, dime, Juanma. ¿Qué forma es la correcta de lubricar una cadena? Vale. ¿Y si prefieres spray o silicona? ¿En forma de cera, vaya? ¿Cera o aceite, no? Vale, el problema del aceite, ya sabéis, Juanma, esto es lo que tenga base de aceite, se pone negro. Hay gente que no discrepa en eso, mayormente por el tema de estética, ¿no? Se ve la cadena negra y no le gusta. Eso hay gente que piensa de esa manera. La cera, pues, lubrica. Desde mi punto de vista, hay gente que no piensa que no es así. De hecho, en montaña hay mucha gente que usa cera. Yo pienso que la cera en la montaña, por ejemplo, no es muy eficaz, que sí vale, pero no es muy eficaz, pues, porque se llena de barro, se lava, agua, tal, cual, y no tiene el mismo rendimiento desde mi punto de vista, ¿eh? Eso es discrepable. Que el aceite, a mí me gusta más el aceite, a mí personalmente me gusta más el aceite. Sin embargo, yo en carretera uso cera, ¿vale? Yo uso cera en carretera. Y en montaña aceite, porque aguanta más el tirón, ¿vale? Aguanta más el climático y el tema, ¿vale? Eso es la cera y el aceite. Así que… ¿Y por algún sitio en la cera? Vale, perdón, sí, eso es lo que te iba a decir. Entonces, bueno, hace poco estuve viendo, pues, yo lo he hecho siempre en la parte de arriba. El misterio es… Lo correcto sería una gotita en cada labo. Es lo correcto. Pero, bueno, y por arriba no, es por abajo. Yo creo que de ahí va, pero, bueno, si los cánones dicen que es por abajo. Entonces, tú le das así, ¿no? O para atrás y le vas echando aquí, le vas echando aquí y va lubricando y ya está. No hay más historia. Luego, el tema de lubricación, no con aceite de éxito, sino el tema de multiuso. Vamos, es lo que usamos para, pues, engrasar las coyunturas del cambio. Le echa un poquito a la rodana. Los pedales automáticos en los muelles se le echa aquí dentro, dentro del tema de los cambios. Y lubricarlo ahí un poquito por encima, pues, para que vaya bien, ¿no? La bicicleta, ¿no? Y vaya correcta, ¿vale? Bueno, y la piñonera, ¿tanto? Yo le he hecho aceite a la piñonera. Es que, en realidad, lo que necesita aceite no es la piñonera. En realidad, es la cadena. El sistema de la cadena de desgaste, que hay mucha gente que me pregunta y me dice, tío, se ha estirado la cadena, se ha alargado, ¿cómo se estira esto? El tema del estiramiento real, el desgaste real de la cadena es que en los empalmes de los eslabones, de la fricción, va perdiendo material, ¿no? Y se va alargando. Entonces, ese es el estiramiento que tienen realmente las cadenas. No es que se estire como una cuerda, ¿no? Entonces, realmente lo que necesita lubricación, realmente, hombre, esto también, ¿no? Pero realmente es la cadena, lo que tiene que llevar a la lubricación, ¿no? El piñón también, ¿no? Y aquello, ¿no? Y el plato, ¿no? Pero lo que realmente acusa lo que es la lubricación es la cadena, ¿sabes? Así que el tema, hay gente, el otro día lo estuve hablando con un muchacho, que me preguntaba del tema del engrase de la barra. Y me decía que si había alguna forma de que eso, pues, teniendo, porque esto, que no se explicaba cómo aquí dentro había aceite y que no llegaba el aceite aquí. El otro día, con un chavalillo que corría descenso, me explicó unas poquillas cosas del tema este. Y la verdad es que es interesante, porque ellos, lo primero que hacen es, el tema de la suspensión lo que hace es quitarle rebote, ponerlo más rápido. ¿Por qué? Porque el rebote rápido, cuando pasa por sitios escarpados y por sitios complicados, siempre van las ruedas en el suelo. Es decir, pilla el bache, pon, al suelo, pilla el bache, al suelo, ¿no? Entonces le ponen el rebote más rápido. Y otra cosa que hacían, que era muy curioso, era levantar la bicicleta y se tiraron con la bicicleta así, pues, a cinco o diez minutos. ¿Motivo? Es muy fácil, ¿no? Esto va lleno de aceite, que es lo que lubrica la botella. El aceite, si viene aquí, esto está, retene una esponja lubricadora. Esa esponja se empapaba de aceite y salía andando e iba lubricando. Se veía el aceite fluir por aquí. Y decían, coño, tío. Digo, pues, buena idea. Pues esas cosas, pues, son todos los días momentos de aprender estos temas, ¿va? Y, bueno, la verdad es que son cosas interesantes, ¿no? ¿Qué más? Bueno, yo quiero hacer otra pregunta, Paco. Dime. Volviendo al tema que ha dicho antes Javi sobre el pinchazo. Sí. Y, pues, bueno, el fastidio de que tengan que llamar a alguien porque no sepas capaz de ponerla. ¿Qué opinión personal tienes tú sobre las cubiertas tubeless a las convencionales? Y me gustaría que explicases qué diferenciáis al tener ese líquido. Si te puede evitar el poder volver a casa. Hombre, claro. ¿Se no conoce cubiertas tubeless? Estamos hablando de tubeless, no tubeless. Ah, pero de tubeless, tubeless. Tubeless, ¿no? Vale. ¿Qué es con líquido? Es que el tubeless también lleva líquido. Vale. Pues, el misterio es saber utilizar el tubeless. Así de sencillo. Porque a mí me ha venido gente que ha venido pinchar con tubeless, con líquido, y me ha dicho yo, esto se ha pinchado. Es que tú pillas y pillas un diente de lobo o pinchas, y si siga andando y ese diente de lobo abre y pierde, abre y pierde, abre y pierde, abre y pierde, llega el momento que te acabas sin presión. Entonces, lo correcto sería quitar el pincho, darle aire, la presión suya, y girarla. ¿Para qué? Para que el líquido circule y tienda a salirse por el orificio y tapones. Esa es la solución. Entonces, claro, indudablemente, en una bicicleta carretera tiene muchísimo más barra, más presión, y se quedaría antes sin presión, ¿no? Bueno, pues bueno, pues le doy aire, te lleva mi líquido, mira a ver si tiene algo, se lo quito, se lo tiene, y si no, le meto aire y a correr. Con eso evitaríamos pinchar y poder regresar a casa. Esa es la solución, pues, del tubeless, que es súper importante, vamos, súper buena y eficaz. Y luego, pues el tema, inconveniente del tubeless, pues el inconveniente del tubeless es que cada tres o cuatro meses, sobre todo aquí en el sur, que hace tantísima calor, pues hay que reponerlo. Se seca, claro, se seca y hay que volver a reponerlo, ¿no? Luego nosotros, con el cuidado nuestro, pues indudablemente, tener la bicicleta en un sitio donde no haga mucha calor, en un sótano, en un sitio, pues durará más, claro, por supuesto. Entonces, eso es importante también, ¿sabes? Pero bueno, normalmente vienen durando eso, tres o cuatro meses o a los neumáticos, ¿vale? Y luego, pues el tema de neumáticos, pues hay ruedas que se gastan antes, ruedas que se gastan después, una que agarran más, otra que agarran menos, eso también es otro tema. Volviendo al tema de las presiones, ¿habrá gente que prefiera menos presión y más agarre? Es que eso, ahí, claro, claro, ahí en el tema ese que os, vamos, en el tema este que os he dado, pues ahí habla un poco de ese tema y la verdad es que, vamos a ver, es recomendar revisar, esto es una cosa que luego le echáis un ojo y lo miráis y es que es importante, ¿sabes? Es importante revisar la presión de los neumáticos de tu bicicleta cada tres o cuatro días, te sorprendería la cantidad de aire que puedes perder, que pueden perder algunos neumáticos tan solo unos días. Eso ocurre, pues, porque los gusanillos que llevan ahora, los bus, ¿qué le decimos? Las várvulas, pues antiguamente venían con goma y ahora traen unos conos de pasta y eso, pues, no retiene el aire, lo mismo que retenían antiguamente, ¿vale? Y eso, pues, está ocurriendo, de esta manera pierde aire, porque tiene que perder, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, eso no es lo que iba a deciros, es la cubierta aquí. El agarre, vale, desgasta el tiempo, especialmente, diseño, competido, prioridad, agarre, o sea… Ahora, aquí dice, las cubiertas, los neumáticos se desgastan con el tiempo, especialmente aquellos diseñados para competición, que priorizan el agarre sobre la durabilidad, dependiendo del tipo, dependiendo del tipo. Pues pueden durar entre 1.500 y 3.000 kilómetros. Algunas cubiertas tienen un indicador de desgaste, mientras que otras requieren revisarlas visualmente. Bueno, pues, ya está. Por eso no tiene más historia, porque está en tienda de confianza y os ponen rodada nueva y agarráis, ¿verdad? Sabéis, ya está. Pues, nada, pues, yo creo que si necesitáis saber alguna cosilla más, pues, preguntadme. Y esto, por lo que pasa es que es un mundo muy extenso y muy amplio, ¿no? Aunque parezca que es muy poca cosa el tema de las bicicletas. Esto tiene muchísimas historias de biomecánica, de, bueno, etcétera, etcétera, que esto es una pasada, ¿eh? Esto es una pasada. El tema de, yo qué sé, qué decir ahora mismo, no sé, frenos hidráulicos, uno de una manera, otro de otra, uno de doble pistón, otra de un pistón, bueno, bueno. Eso es, esta, la transmisión esta, por ejemplo, dos platos y aquí nueve velocidades, pues, hay monoplatos, hay, bueno, etcétera, etcétera. Eso es, esto es un abismo lo que hay de, de cosas, ¿vale? Así que, bueno, si necesitáis, queréis que os conteste algo más. Pues, sí, yo tengo otra pregunta. Juanma, venga, dime, te va a costar cara ahora la cerveza. Y yo creo que esa bicicleta solo lleva, es monoplato. No, lleva dos, Juanma. ¿Lleva dos? Lleva dos, sí. ¿Cuál sería la forma correcta para no ir cruzado? O sea, si hay algún método, yendo en plato chico, hay que ir en piñón grande, no sé, me gustaría que explicase eso. Bueno, bueno, el tema de la transmisión, indudablemente, ya sabéis cómo va esto, sobre todo los que funcionáis con bicicletas de carretera, ¿no? Si tú pones un plato grande, el grande, y ahora pones el piñón grande, aquí en esta bicicleta, pues, no se ve tan desfasado de cruce como en una bicicleta de otro tipo, ¿no? O una bicicleta de carretera, ¿no? Pero no sería lo… No es correcto porque va sufriendo, va cruzado y va sufriendo el plato, los piñones y la cadena. Incluso en el caso de plato chico, pues, igual, si la metemos… Además, ya estáis viendo lo que hace… Mira, bueno, esta bicicleta es nueva y viene un poquito larga, porque tengo que tirar un poco el cambio para estirarla un poco. Pero eso, pues, tampoco sería correcto. Pero es que eso es una chorrada hacerlo, entre comillas, porque yo hago así, subo dos platos, perdón, dos piñones, me voy a plato grande y ya tengo la misma velocidad que tenía con el piñón chico. Lo mismo que hacemos cuando vamos andando con la bicicleta, que nos queremos bajar de plato, que sería, por ejemplo, voy subiendo para arriba y digo, joder, macho, me he subido al piñón grande y al plato grande. ¿Cómo hago ahora para que cuando me baje el plato no me quede molinillo? Pues, es una cosa que hay mucha gente que no la sabe y es, pues, es súper fácil, que es, bajamos dos piñones y ya nos bajamos el plato y ya nos quedamos en la misma cadencia que llevaba, que sería el plato grande y el piñón grande, ¿sabes? Y al contrario lo mismo, es decir, ahora quiero subirme al plato grande, pues me subo al plato, perdón, perdón, que no lo he hecho bien. Me subo los dos piñones y me subo el plato y ya voy a la misma cadencia que iba, ¿vale? Eso es importantísimo, saberlo, porque es que no te ha quedado acordado. Tú vas andando, vas subiendo una subida y te has quedado pillado, que dices, hostia, tío, ahora cómo me bajo. Pues lo haces así, te bajas dos piñones por abajo y te bajas el plato, ¿vale? Es importante, ¿vale? Así que, pues, a ver, Juanma, dime. Ya está. Dime, 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 dime. No sé si has comentado que la luz trasera es obligatoria, la luz delantera también es obligatoria. Sí, 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 sí. Las dos luces son obligatorias. Sí, sí, y fuera del casco urbano el casco también es obligatorio. Ahí hay un comentario que he leído ya en varios sitios de que quieren poner chaleco refrescante. Cuidadín. ¿Incluso dentro del casco urbano? No, no, no. ¿No lo lejos fuera? Fuera del casco urbano. Es decir, que verámos a ver si no lo vamos con chaleco refrescante. Se está comentando algo, ¿he escuchado algo? Por ahí, sí, de ese tema. Esto, ¿cómo? Para saberlo, pues, tendremos que acudir a la tienda. Claro. Para poderlo no lo hemos comprado. Para eso también es importante. Así que, pues, bueno, pues nada. Pues vamos a ir cortando. Muchas gracias por la asistencia. Gracias por colaborar. Y hasta otro día. Bueno, gracias. Hasta luego. Chau. Chau. Gracias por ver el video.